...va a participar en el Porrón Challenge. Está todo pensado, está todo preparado. Comemos más que chanome en el programa. ¿Ahora está pasando? Sí, sí, madre mía. Bueno, el reto es el siguiente. Todos vamos a beber del porrón. Del mismo. ¿Puedo practicar? Pero hay que hacerlo como... No, no, sin practicar. Es que ya hace un montón esto. No, 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 toma única, como los profesionales. Y el que consiga beber desde más alto será el ganador o ganadora de este challenge. Yo mido más. Cada uno a su huevo a su. Hombre, claro, en proporción. Bueno, yo lo haré por el pitorro gordo. No, 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 no. Esto, no, tranquila, no lleva alcohol, Morgade. No, sí, es una pena. Es que, ¿sabes? Lo habíamos pensado. Pero es que si le ponemos con alcohol, ¿quién sigue con el programa? Se ha manchado. Si ya sin alcohol tenéis mucho peligro. Sí, es verdad. Bueno, Cristina, vamos a empezar por ti. De verdad, yo la primera. Hombre, tú estabas allí, tú eres la que le dijo a Fanon que... Es verdad, o sea, te imaginas que lo ve y dice... Es la que me daba consejos a mí. Pues, pues, lúcete. Vamos. No, no te rías que te ha tragado. Ya se ha manchado. Ay, me ha caído por las tetas. No mojes el micro. Bueno, claro, es que claro. Vale 6 euros. Más arriba, más arriba, más arriba. Venga, arriba, arriba. Arriesga, arriesga. Ya está bien, ya, hombre, ya. Venga, ahí un poquito más. Ay, para el pelo buenísimo. Bueno, para el pelo menominal. Oye, pero porque se ha caído por otro lado. Espera, espérate que te diga... Cuando diga. También he metido un ceruto. ¿No tengas prisa? ¿Te puedo comer dos donuts? No, no vale. ¿Se te dará esto mejor que bailar, Quique? Pues, hombre, eso seguro. ¿A poco que no me lo estampen la cara? Venga, confiamos en ti. Oye, yo hago los cerutos después. Míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Yo del porrón. A mí, hombre. Yo confío en ti. A mí. Yo lo voy a hacer. Lo hago estilo Paco Martínez Soria. Ay, ay, ay. A ver. A ver, por fin. ¡Hadre mía! Eso son... ¡Corre, corre, corre! Tú sigues de la madera, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vale. ¿Lo has hecho antes? Ya verás. No. ¿De verdad? Te lo juro, no. Bueno. Traga. Ahora te venían bien las papas. Creo que voy a ir directamente al resultado. ¡Ay, ay, ay! ¡No te creo! ¡No te ha pasado! ¡No! Esto no nos iba a pasar igualmente. Ya estaría. Ha sido al sexto piso sin pasar por los cinco anteriores. Me he ahorrado lo de atragantar. Está vestuario y peluquería ahora mismo colapsando. Están en la muerte. ¡Cenoa! No, no, porque me dejáis siempre la última, jolín. ¡Eso es la primera, tía! ¡Venga, chenoa! Encima de ti venga, chenoa. ¡Vamos, chenoa! ¡Calla a los que me río, vale! ¡No le eches mi puñetera a vida! Oye, tú tampoco. Ponte hacia el otro lado que no se te ve con el pequeño. ¡Venga, por sí, claro! Encima estoy plano. Así allá, mira. No, no quiero dar a ningún lado. Mi madre no puede ver esto. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga, sube! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, Frank! Podría haberlo hecho mucho peor. ¡Fran, Frank, Frank! Yo esperaba... ¿Queréis que os haga yo una demostración? ¡Venga! ¡Por supuesto! ¡Hombre, es que no puede ser que yo prepare aquí! Que nos está viendo Jimmy Fallon. ¡Venga! ¡Venga, Jimmy! ¡Por ti, Jimmy! ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Te lo has echado por el hombro! ¡Te lo has echado por el hombro! ¡Hay que mejorar la puntería! ¡Me ven muy raro! ¡Hay que mejorar la puntería! ¡Es que es mi primera vez en televisión! ¡Claro! Bueno, parece que yo soy radiocasete ese de los 80. A ver, yo creo que... Pues que, claro, podríamos como el debate. Podría haber muchos ganadores, varios perdedores. Todos hemos ganado y ya sé. Pero creo, creo que todos vais a estar conmigo en que la ganadora, por humor, es Ana Morgana. ¡Sí, Ana, Ana! ¡Bravo! De hecho, Ana, quiero que veas... Quiero que te veas. ¡Adelante, adelante! Claro, nadie nunca ha bebido como tú. Encima de los dos chorros a la vez, cosa que no es fácil. No, porque es que hay que beber así todo el rato. Y yo lo empecé a torcer y después me ha caído. ¿No quieres probar ahora, hacerlo de verdad, normal? ¿Quieres que repita? ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, venga, venga! Está todo bien. No, si es que hay botellines. Yo no entiendo para qué usáis esto. ¡Qué atraso, ¿no? Esto es muy español y mucho español. Esto tapado y que esto tenga forma de tercio. ¡Madre mía! Bueno, el porrón challenge. ¡Vamos! Quique, vamos con otra cosa. ¡Vamos con esto todo el challenge, eh! ¡Vamos! ¡Perfecto, muchas gracias!